Con el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este lunes 31 de enero se reportaron tres personas fallecidas a causa del COVID-19. Asimismo se notificaron 113 casos positivos con coronavirus en la ciudad, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. Esta vez se recuperaron 96 personas del virus. En unidades de cuidados intensivos se reporta 23 pacientes, en los centros de salud 64 y en casa 1.537 personas, aliviándose para un total en el distrito de 1.624 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones de personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistencia a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración.